Te fuiste Valledupar Salen compositores nuevos escalonas que cantan así Yo nací en el Magdalena que ahora en la Guajira hay también el Cesar En la región de Padilla que canta y que sueña, piensa y sigue igual Yo nací en el Magdalena que ahora en la Guajira hay también el Cesar En la región de Padilla que canta y que sueña, piensa y sigue igual Valledupar, del Magdalena te enviamos esta canción Yo te doy la despedida con este paseo, con este vallenato que es nuestro folclor Valledupar, del Aguajira te enviamos esta canción Yo te doy la despedida con este paseo, con este vallenato que es nuestro folclor Te fuiste Valledupar, con todos tus paseos, merengues y acordeón a formar el Cesar Tu música sigue aquí, salen compositores nuevos escalonas que cantan así Yo nací en el Magdalena que ahora en la Guajira hay también el Cesar En la región de Padilla que canta y que sueña, piensa y sigue igual Yo nací en el Magdalena que ahora en la Guajira hay también el Cesar En la región de Padilla que canta y que sueña, piensa y sigue igual Valledupar, del Magdalena te enviamos esta canción Yo te doy la despedida con este paseo, con este vallenato que es nuestro folclor Valledupar, del Aguajira te enviamos esta canción Yo te doy la despedida con este paseo, con este vallenato que es nuestro folclor ¡A la sabrosura! ¡Vámonos! ¡Gracias!